Hay películas que además de ser buenas te dejan una enseñanza de vida. Hacen que te sientas más a gusto con las elecciones que has tomado y te enseñan a lidiar con las dificultades con las que te vas encontrando en tu día a día. Cintas que al terminarlas te dejan una sensación de haber drenado todo lo que te atormentaba. Películas que te ahorran tener que pagarle a un psicólogo. Por eso hoy hemos querido dar con una lista de títulos sobre crecimiento personal que nos invitan a hurgar en nuestras retorcidas mentes y que puedan inspirarnos si estamos de bajón o pasando por una crisis. Hoy te traemos 7 películas y series que hicimos trampa y metimos 2 muy recientes. Por ejemplo Perfect Days, la nueva película del alemán Wim Wenders que habla sobre la importancia de valorar las pequeñas cosas. Su mensaje me llegó bastante porque desde que Antonio y yo vivimos en una zona rural nuestra vida es más tranquila, a veces demasiado tranquila. Pero también es cierto que últimamente me he sentido un poco más en paz con nuestro estilo de vida y en Perfect Days vemos ese mismo estado de ánimo en Hirayama, el protagonista. Estuve contándole todo esto a mi psicólogo, perdón, a mi tutor de Cambly, la plataforma online con la que estoy mejorando mi nivel de inglés y aproveché para preguntarle cuál es la película que más lo ha motivado últimamente. Con Cambly puedes invertir en ti mismo y en todo tu potencial hoy mismo con clases de inglés online que te pueden servir para toda clase de metas. Para ello Cambly pone a tu disposición tutores nativos 24-7 con diferentes acentos y profesiones con los que puedes elegir o bien tomar una clase grupal o individual acorde a tu nivel o tener una conversación sobre algún tema de tu interés. Por ejemplo, puedes ver clases con tutores que también hablen español o vivan en América Latina. Hay planes de hasta 36 pesos mexicanos por clase. Aprovechar esta súper promoción es muy fácil. Simplemente haz clic en el enlace aquí en la descripción o escanea el código QR que ves en pantalla para que sepan que llegaste desde mi canal. Apúrate que es por tiempo limitado. Ahora es el momento de seguir desarrollando tus habilidades hablando de lo que quieras. En Cambly tú estableces tus propias reglas, tienes el control de elegir tus temas y expresarte como quieras, sin barreras, potenciando tu inglés. Volviendo a Perfect Days, la película que mencioné al comienzo, advierto que es una película lenta y contemplativa que nos muestra la rutina de un hombre en Tokio que se dedica a limpiar baños temprano por la mañana y que luego sale a comer, tomar fotos y por las noches lee literatura de la buena. El director, Benders, nos muestra su día a día una y otra maldita vez, incluidos sus días libres en los que tampoco pasa gran cosa. Y entonces te pasa una de dos cosas. La primera, te fastidias de ver una película en la que nunca pasa nada. O la segunda, la cinta te hipnotiza y llegas a un estado de conciencia alterado entre la relajación y la ensoñación que no es sueño, en el que sientes que estás teniendo una epifanía en la que te es revelado el valor de la vida. Yo no te quiero mentir, me quedé a mitad de camino entre la opción 1 y la 2, pero una vez terminado el film, me quedó una sensación muy positiva, de paz con el mundo siempre que se tenga una vida libre de dramas. Perfect Days fue nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars de este año y acaba de estrenar esta semana, por lo que puedes irla a ver en salas. Otra nominada a la gala de la Academia, solo que a Mejor Película, que también quisimos incluir, fue The Hold Overs, la nueva cinta de Alexander Payne, protagonizada por su musa Paul Giamatti, quien hace de Paul Honham, un profesor de instituto frustrado en la década de los 70, al que le hubiese gustado hacer carrera en el mundo académico. A partir de que su camino se cruza con el de un estudiante y el de una empleada del instituto, la vida de los tres dará un vuelco. Es una historia interesante sobre la importancia de ser fiel a los propios valores morales, pero también sobre la soledad y la importancia de la solidaridad. Lo bueno de las cintas de Alexander Payne es que logra mostrarnos la cotidianidad de diferentes personajes, llegando a un nivel casi poético, cuando conectan con sus sentimientos, sin caer en lo cursi. Cosa nada fácil de hacer. En The Hold Overs, o Los que se quedan, terminas amando a los personajes a pesar de sus defectos, cayendo en cuenta de que vale más una vida llena de rectitud que una carrera exitosa. Pasemos a una película más convencional, tanto en su narrativa como en su tipo de humor. Hablemos de Bottoms, o El Club de las Peleadoras, que es su nombre en español. Una película dirigida por Emma Seligman, que algunos críticos y gente en redes llegó a impresionar bastante, considerándola una cinta feminista incluso mejor que Barbie. Yo no diría que es para tanto porque toda la película es una teen movie de manual, y ojo, esto no es necesariamente malo, aunque está bastante visto, eso sí, pero esta promete tener un humor más ácido que este tipo de películas. Y todo esto lo vemos desde su premisa, pues cuenta cómo dos adolescentes lesbianas del último año de instituto crean un club de la lucha para conocer y ligar con otras chicas. Bastante irreverente y moderna la idea, la verdad, y además bebe de Fight Club, película de culto de varias generaciones. Así que la idea es de lo más cool. Pero más allá de la idea, la ejecución de la cinta se queda un poco corta, aunque nos deja diferentes reflexiones acerca de los roles de género muy simpáticas. Desde un profesor que quiere ser solidario con el movimiento feminista y toda la trama a su alrededor resulta ser bastante cómica, hasta diferentes chicas que tratan de abrirse camino a pesar del ambiente perro come perro que las rodea y de vivir en la sombra del equipo de fútbol masculino, por supuesto, que acapara toda la tensión. Y bueno, la película cumple con su cometido, ver a mujeres caerse a golpes sin haber tenido experiencia alguna. Y ya que estoy hablando de comedias, quiero mencionar una de mis preferidas de los últimos años y que tuvo su final de temporada en 2023, la serie Ted Lasso. ¡Qué bonita! La historia de un entrenador de fútbol americano que pasa a dirigir a un equipo de fútbol inglés en Reino Unido. Esta serie tiene todos los elementos de una comedia deportiva que te va llevando de la mano del esfuerzo que hace el equipo de primera división por mantenerse a flote y del crecimiento personal de cada uno de sus personajes, uno más entrañable que el otro. Todo esto, acompañado de un humor muy sano y en ocasiones absurdo, dan el mejor de los resultados. Una historia adorable que no solo te deja de buen humor tras cada capítulo, lo cual no es poca cosa, sino verdaderas enseñanzas de gestión de emociones. Por si fuera poco, la relación que se va desarrollando entre ellos es envidiable y deja ver lo bonito de la lealtad y el cariño que se llegan a tener. 10 de 10. Igualmente muy aclamada es la serie The Beer, cuya tercera temporada se espera para junio de este año en Disney+. La historia se centra en la vida de Carmen Berzado, un chef de alta cocina que decide hacerse cargo del restaurante de venta de sándwiches familiar. Y en la segunda temporada, ahonda también en la vida de los demás empleados del local. Tengo que confesar que con esta serie tengo un conflicto. Está siendo aclamada como una excelente serie de comedia y no termino de entender el por qué la ubican en este género. Y sí, sé que la comedia estrictamente hablando puede ser toda historia que termine bien. Y bueno, si es un poco graciosa, pues mejor. Pero en The Beer casi no hay situaciones humorísticas. Y más importante aún, a los personajes no les va tan bien. Pero creo que este es justamente el gancho de esta producción. Ver cómo estos personajes que no pegan una siguen esforzándose al máximo porque es lo único que les queda. The Beer es muy honesta, te dice que perseguir tus sueños puede ser en realidad una pesadilla. Y además te muestra gente con conflictos mentales probablemente más jodidos que los tuyos. Así que supongo que nos animan a seguir, con lo que sea que nos hayamos propuesto, seguir y tratar de hacer la mejor versión de nosotros mismos aunque suene trillado. Eso sí, tiene un ritmo y una edición frenéticos, por no decir neurótico, que o amas o odias. Y yo no estoy entre los del primer grupo, aunque aún así sigo viéndola. Así que algo pasa con The Beer, definitivamente. Ahora nos toca pisar el freno y desacelerar, porque quiero hablarte de Fallen Leaves, la última película del cineasta finlandés Aki Kaurismaki, que no puede ser películas en las que la narración sea más lenta, porque correría el riesgo de que no haya ninguna trama en lo absoluto. Y en Hojas de Otoño, que es como se le conoce en español, sí que pasan cosas. Aunque no demasiadas, tampoco te hagas ilusiones. El fuerte de Kaurismaki es que deja mucho aire para que los intérpretes tengan el tiempo suficiente para transmitirnos su estado de ánimo, sus pensamientos, incluso su aburrimiento. Fallen Leaves nos deja una historia muy bonita sobre una mujer y un hombre entrados en los 40, que tienen trabajos precarios y una vida anodina, resultado de vivir en los tiempos que corren. Kaurismaki además sitúa a sus personajes en una realidad paralela, casi atemporal, con una marcada ausencia de la tecnología actual. A pesar de que la película está ambientada en nuestros días, pues en la radio comendan sin parar sobre la guerra en Ucrania. Kaurismaki explora cómo los obreros viven al margen de la sociedad, cómo se las arreglan, cómo no tienen oportunidad casi de soñar. Pero no lo hace con una película de denuncia social, sino con una comedia romántica bastante atípica, eso sí, y con varios momentos graciosos que rayan en el absurdo. Fallen Leaves me transmitió la importancia de romper con la soledad más absoluta y de cómo modificarse por otros puede traernos buenas recompensas. Y ya que hablo de películas con temas sociales, quiero cerrar con The Old Oak, el viejo roble, del cineasta británico Ken Loach, que suele centrar sus películas en aquellos colectivos que son marginados. En esta cinta aborda el drama de un pueblo inglés que se está vaciando tras haber cesado su actividad minera y que vive rayando en la pobreza, y de un grupo de migrantes sirios que llega al pueblo huyendo de la guerra en su país y la difícil acogida que tienen en su nuevo hogar. A través de la amistad de una joven siria y un hombre inglés, Loach nos sumerge en dos realidades muy rudas, que se ven aliviadas gracias a la comunicación y a la empatía, desafiando las barreras culturales y los prejuicios. Si bien el film se centra en el drama de ambos colectivos, la historia personal de los dos protagonistas nos aporta también una dimensión psicológica muy interesante, porque nos muestra la necesidad que tenemos de relacionarnos con otros para lograr salir adelante cuando la vida se pone cabrona, y el riesgo que implica cerrarnos en nosotros mismos por mucho tiempo en los momentos de crisis. Y esta ha sido nuestra lista de 7 películas y series para ayudarte en tu proceso de introspección. Pero no dejes de comentarnos cuál es tu película preferida en este sentido y qué te enseñó. También te invito a aprovechar la super promoción que te trae Cambly para potenciar tu inglés, haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR.